Hola amigos, bienvenidos a mi canal Augustur, si esta esta muy mancreas voy a enfrentar a dos criaturas prehistóricas, a dos animales prehistóricos En esta esquina esta el oso de las cavernas Voy a apuntar a uno de los felinos que enfrenté el video anterior y ese es el león de las cavernas Tómate la batalla Tómate la Bueno amigos amigos, el ganador es el oso de las cavernas Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal, estén atentos para más videos Y nos vemos en el próximo canal, si te ha gustado y den like por el oso de las cavernas Porque el es el ganador de este video Chau Winner